Ante la posible disolución del fideicomiso que dejó Jenny Rivera, luego de que supuestamente Johnny López, su hijo menor, pidiese una auditoría para saber exactamente cómo se están manejando los bienes de la intérprete, a través de medios de comunicación se informó que Chiqui Rivera sigue estando fuera de la repartición de la herencia. Al parecer la joven cantante no recibirá ni un solo centavo por parte de su madre. La única molestia carnal es que se hizo público, cómo se hizo público no sabemos por qué. A través de una nueva emisión del programa, Tania Charri comentó que cuando entrevistó a Chiqui Rivera hace poco, le preguntó precisamente acerca de los bienes y la herencia que dejó Jenny Rivera. Ella cuestionó a Chiquis de que si existía la posibilidad de que la joven pudiese estar dentro de los beneficiarios. De igual manera, a través de una pequeña entrevista, el tío de Chiquis, Juan Rivera, quiso aclarar con sus propias palabras este tema. La que lleva a eso es mi hermanita Rosy y se le confía plenamente en eso a ella. Tania también platicó que en su momento, cuando platicó con Chiquis, dio a conocer que únicamente los beneficiarios de Jenny Rivera eran sus cuatro hijos, y que si ellos estaban dispuestos a incluir a Chiquis, lo podían pedir. Ellos podían ir con el juez a una corte a solicitar esta parte de la herencia para Chiquis, pero nunca lo hicieron. Por si fuera poco, Chiquis tampoco les pidió esta parte de la herencia. Ella fácilmente podía haber llegado con sus hermanos a decirles, ¿Sabes qué? Todo el contratiempo con mi mamá ya pasó, se arregló o la neta nunca fue cierto. Pero aún así, después de que Jenny Rivera perdiera la vida, Chiquis no pudo entrar a la herencia. Lo que yo sé, Chiquis, quedó fuera, más yo nunca he leído o se me ha leído el testamento. Las cosas están así, si Jackie, Michael, Jennica y Johnny no se ponen de acuerdo para nombrar a un nuevo representante de este fideicomiso, este de plano podría desaparecer y así ellos tendrían que repartirse en partes iguales. Los bienes que les dejó su madre, Jenny Rivera. Por su parte, Juan Rivera también está previendo. ¿Cuál podría ser el futuro de los negocios de su hermana? La cosa es que en esa repartición también entran las ganancias de la empresa de Jenny Rivera. Esto durante el tiempo en el que Rossi Rivera fungió como albacea. Juan aclaró que si este legado no continúa, es una posibilidad de que las empresas cierren, pero que sabe perfectamente que dentro de la conciencia de cada uno de los hijos de Jenny está esa posibilidad. Juan comentó que probablemente uno de ellos se haga cargo o tal vez nombren a una tercera persona, pero que hasta este momento todavía tienen muchas decisiones que tomar y habrá que esperar un poco para saber cuál fue su decisión. La flaca, por su parte en su programa, no tardó en cuestionarse cuánto dinero habrá en dicha herencia, cuánto se gastó, en qué y por qué. Ella añadió que es muy posible de que muy pronto Chiquis Rivera haga declaraciones al respecto. Pero lo que nos sigue llamando muchísimo la atención es por qué después de tantos años, Rossi Rivera tomara la decisión de renunciar a su papel como albacea. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.